8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un año más el Ayuntamiento de Cartagena se suma a este día tan importante que se viene celebrando desde el año 1975. Este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer, reivindicamos el papel de todas las mujeres artífices de la historia. A todas las mujeres que han creado historia, recordamos a todas las mujeres que han luchado por participar en una sociedad igualitaria de hombres y de mujeres. Honramos a las mujeres que nos precedieron, a las que están por venir, a todas las mujeres que están padeciendo violencia machista, mujeres diversas y en general de todo el mundo. El cartel que presentamos en primicia es un cartel que tiene un lema, el lema de enraizar, recordar, dar las gracias a la ilustradora cartagenera Esther Martínez, que nos lo ha donado a este día tan importante y tiene una muestra en la ilustración principal. A todas nos tiene enamoradas, es una mujer de todas las razas, es una mujer que integra a todas las mujeres, que representa a todas las mujeres, une detalles faciales y de color, mujeres de todas las mujeres de todas las razas, está además una mujer que, como veis, está conectada con la naturaleza, está volviendo a su centro, conectando con su hogar, conectando con su esencia. Es una mujer árbol que enraiza y que recuerda todos los dones y talentos que tenemos y que, además, nos conectan con la madre naturaleza y en la que es importante que se honre a nuestros antepasados y a nuestro linaje. Todas estas características representan a todas las mujeres que habitamos el planeta, es un punto de partida y es un punto de llegada, es un lugar de encuentro, de crecimiento, un momento para compartir, para enraizar, recordar y para florecer. Este 8M este año es especialmente importante porque este año ponemos en valor y queremos darle acción, más acción, al segundo plan de igualdad del Ayuntamiento de Cartagena. Y ese segundo plan de igualdad, que es nuestra hoja de ruta, tiene ejes transversales importantísimos para que el 8M llegue a todos y a todas. A nivel Ayuntamiento, dar las gracias a todas las concejalías del Ayuntamiento, porque todas están implicadas en la celebración de este 8M. Dar las gracias a la Concejalía de Cultura, que además está aquí hoy magníficamente bien representada por Pepe Maciá, la Universidad Popular. También la Concejalía de Cultura, que también ha colaborado en muchísimas actividades y que este fin de semana nos vemos con un encuentro importante, el siguiente en la Plaza Bohemia. Además, también la Concejalía de Deportes, que están aquí también representados con un compañero. Y poner en valor el gran trabajo que están haciendo en la gran transformación de las mujeres deportistas en la igualdad. También la Concejalía de Infraestructuras, de Litoral, de Seguridad Ciudadana, que tenemos también con la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. También dar las gracias al equipo, al equipazo que tengo la suerte de coordinar dentro de la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia, porque además en este 8M también se incluyen las 18 entidades del proyecto ICI, del proyecto de intervención comunitaria intercultural. Y si hacia dentro del ayuntamiento hemos hecho una coordinación transversal importantísima y fundamental, también lo hemos hecho con toda la sociedad cartagenera, que está hoy aquí magníficamente bien representada. Voy a mirar, porque no me quiero dejar a nadie, a la FAFCAF, a la Federación de Asociaciones de Vecinos del término municipal de Cartagena. Juani, muchísimas gracias por estar siempre apoyando todas las actuaciones que estamos haciendo desde la Concejalía, para que lleguen a todos los vecinos y todas las vecinas del término municipal de Cartagena. Además, también a la Federación de Mujeres del Mediterráneo, Clara y tu equipo de Junta Directiva, Nati y Equipazo. Muchísimas gracias, porque también a través de las 68 asociaciones de mujeres que representáis nos dais la posibilidad de llegar a todas. Dar las gracias también a MEP, a la Asociación de Mujeres Empresarias. Muchísimas gracias por sumaros. Y luego también vamos a poner en valor un evento, un encuentro que tenemos esta semana súper importante. Y por sumaros a nuestro 8M, a FAMER, Carmen Inglés, muchísimas gracias, a la Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres Rurales, que además tengo que decir, Carmen, que has hecho una apuesta para que el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre, a nivel regional, se celebre aquí, en Cartagena. Así que, Carmen, muchísimas gracias, porque este año… Por eso decía, el 8M de este año se estira. También lo vamos a contar ahora. Gracias a todas vosotras. La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, no ha podido venir Juana, pero está aquí magníficamente representada, Carmen Concha. También se han integrado este año en el 8M por primera vez la Peña Flamenca de Antonio Piñana. Muchísimas gracias por poner también vuestro arte en este 8M. La Coordinadora Feminista también se ha integrado este año por primera vez. Muchísimas gracias. Y, bueno, sobre todo, entidades sociales, porque este 8M también es inclusivo. Se ha incorporado, están aquí Pepa y Nieves, representan… Blanca, perdón. Es que… Blanca. Como tienes esa cara tan lucida y tan brillante. Blanca. Pepa y Blanca, de Asociación Ápices TP, para llevar también la igualdad a la inclusión de Cartagena. Y este 8M, cumpliendo con nuestro segundo plan de igualdad y con la transversalidad que es tan importante, nos lo vamos a llevar a todos los meses del año, a todos los barrios y diputaciones de Cartagena y a todas las actividades que tenemos la suerte en Cartagena de que estén representadas por las asociaciones de mujeres de todo el término municipal de Cartagena. Yo, lo que no quiero terminar mi intervención sin daros las gracias a todas y a todos por implicaros en hacer este 8M del 2024 tan especial y daros las gracias a todas y a todos por ayudarnos con este 8M, que, como he dicho, no se va a quedar en un día. Queremos hacer que todos los días sean 8M, que todos los meses del año sean 8M. Daros las gracias a todos y a todas por implicar a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a todas las asociaciones y entidades, reitero, de corazón, el esfuerzo que se hace por que nuestro día 8 de marzo sea tan especial. Muchísimas gracias. Voy a mencionar la intervención del día 8 que está organizando la Concejalía de Igualdad en colaboración y que va a ser, os invitamos, en la zona bulevar, Plaza del Lago, a partir de las 10 y media, se va a hacer una intervención artística de la mano de Marta, la atran, atran ceramista, uniendo todos los árboles que hay en esa zona, como comentamos, os comentó Cristina en la última reunión, la del día 21, se ha pedido la colaboración de todas las asociaciones para que luzca esa preciosa calle como merece en esta conmemoración. Gracias por estar ahí adelantadas ese día 8. Después de la Concejalía de Igualdad y como llevamos varios años haciendo, quiero recordaros que todos los domingos, el 3 y el 17, vamos a estar en la Cala Cortina con una intervención, la senda de tu corazón, en la que trabajaremos el físico, el espíritu y conectaremos porque somos todas mujeres árbol. A esa actividad están invitadas todas las ciudadanías, todas las personas que quieran intervenir. Bibliotecas municipales, que no las veo por aquí, van a hacer unos cuentacuentos especiales en las tres bibliotecas durante tres viernes consecutivos. Después tenemos este domingo el Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo, que será en La Palma. Agustina, se disculpa, no ha podido venir, pero hubiera estado encantada de estar aquí. Me he traído un documento que no tiene nada que ver con, digamos, o sí, tiene mucho que ver, por eso me lo he traído, claro, claro. Mirad, en el año 1931 se creó la Universidad Popular, ¿os acordáis de Carmen Conde? Seguro que todas las personas de aquí conocen a Carmen Conde. Carmen Conde, aquí veo muchas Carmen Conde, mujeres emprendedoras. Gracias a Carmen Conde se creó en Cartagena un espíritu, un espíritu de, digamos, de igualdad, de empoderamiento de la mujer. Y ese espíritu la Universidad Popular lo ha ido manteniendo en la medida de lo posible a través del tiempo. Quería tener esta referencia de punto de partida. Voy a decir algo de Carmen Conde que es muy significativo, aparte de que fue la primera mujer que entró en la Real Academia Española en 1976, 79, perdón. Cuando tenía 20 años era maestra en un colegio de Cartagena. Pero fijaros qué avanzada que era, que ya escribió su primer libro sobre los cambios que había que experimentar en la docencia. Estoy hablando del espíritu ese que estiendo en vosotras, ¿no? De transformar, de cambiar. Bien, ahora voy a lo que voy a contar, porque esto es un dato interesante, ¿no? Que de dónde venimos. La Universidad Popular, el 5 de marzo, va a hacer un cineforum con una película que se llama Las buenas compañías. Es una película basada en hechos reales que aborda la historia de un grupo de mujeres que luchan, o lucharon, para visibilizar la causa femenina y el derecho del aborto. Esta película es de 2023 y se hace un cineforum. Significa que la vamos a ver con nuestros propios ojos y con los ojos de los demás, porque en el cineforum ya sabéis que se van comentando opiniones. Bueno, pues estáis invitados el 5 de marzo a las 7 de la tarde en el LUCI. Y luego, ¿cuento la otra ya también? Sí. Sí. Pues el 9 de marzo, que es sábado, aquí al lado, en la Plaza de LICUE, en la Puerta de Murcia, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a celebrar lo que vamos a llamar una feria de igualdad e encuentro de arte participativo, pues con la participación de las áreas formativas de la Universidad Popular. Allí habrá presencia de los talleres de artes escénicas, artes plásticas, humanidades, nuevas tecnologías, literatura, medioambiente, cultura popular, formación, todas las, digamos, especialidades. Será muy interactivo decir que todas las personas que vayan podrán participar en algunas cosas. No, lógicamente, si van a cantar el coro de Ford, no voy a pedir a que cantéis, pero cantaréis ahí, desde abajo, desde enfrente, ¿no? Pero será muy interactivo y os esperamos allí. Y, bueno, esta es un poco la idea de la Universidad Popular, siempre aportar un poquito, pues para que este día sea un día significativo. Y un dato muy curioso y es que en la Universidad Popular, en el equipo, solamente somos dos hombres y 13 mujeres, lo cual quiere decir que quién domina y quién manda a las mujeres, ¿no? Y otro dato muy interesante, el 75-80% del alumnado de la Universidad Popular son mujeres. Luego está todo dicho, ¿verdad? Pues, nada, nosotras desde AMEP también nos queremos sumar y queremos agradecer al Ayuntamiento de Cartagena el que nos haga partícipes de esta celebración del 8M. Y nosotras aquí en AMEP lo que vamos a hacer es un coloquio que se llama La mujer en la diversidad. Y lo que vamos a intentar, bueno, son varias personas que nos van a hablar sobre eso, sobre mujeres que están en diferentes situaciones. Las personas que van a estar en este coloquio son, a ver si lo pronuncio yo bien, también Sabat Yacoubi, que es la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes. Joaquín Susmozas, que es el papá de una niña que tiene una discapacidad y también nos va a contar la situación que viven esos padres de esos niños con esa discapacidad. María Guerrero, que es maestra en la Asociación Rascasa, también nos va a hablar de los problemas que se encuentran sobre todo en la etnia gitana, que es una asociación que trabaja mucho con etnia gitana. Tenemos a Cristina Pérez Carrasco, que es la gerente de Cartagena-Puerto de Culturas y también estuvo en el anterior equipo de gobierno y nos va a contar un poquito también la situación que vive la mujer en la política. Y tenemos a Begoña Sánchez-Puentes, que es la capitana del Cuerpo Militar de Sanidad del Ejército y también nos va a contar la situación que vive la mujer en el Ejército. Es un coloquio, nos van a contar un poco sus perspectivas y luego vamos a hablarlo entre todos. Así que nada, os invito a que vengáis, es en el Teatro Romano, aquí enfrente, a las seis y media, el día seis, y os esperamos a todas, esperamos contar, a todas y a todos, y esperamos contar con vosotros. Nada, muchas gracias. Y también una primicia. Igual que comentaba antes que Carmen Inglés, la presidenta de AFAMER, se trae el Día de la Mujer Rural aquí a Cartagena. ¿Vosotras desde AMER habéis conseguido el marzo, en octubre? En octubre también. En octubre, cuéntalo y adelantas que en el mes de octubre hay un evento importante en la Cartagena Nacional. En octubre tenemos la cumbre de FEDEPEF, nosotras en AMER pertenecemos a la Federación de Mujeres Empresarias, y la cumbre que se celebra anualmente, cada año se celebra en una parte de España. El año pasado fue en Galicia, si no me equivoco, Isa, fue en Galicia, ha sido también en Bilbao, otro año fue en Canarias y en Madrid, creo que es la cuarta. Este año es en Cartagena, la celebramos el día 5 y 6 de octubre, 3 y 4 de octubre, y son unas jornadas, y ya os iremos contando más, todavía estamos definiéndolas, iremos contando más y también, así que octubre va a ser un mes también muy femenino y vamos a alargar el día 8M a todo el año, que yo creo que es de lo que se trata. Yo soy María y vengo de parte de la Coordinadora Feminista de Cartagena, que somos quienes todos los años organizamos tanto la manifestación del 8M como la del 25M, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Solo venía a recordarles que este año también hay manifestación, al igual que todos los años, y que va a ser a las 7 de la tarde en la Plaza de España. El recorrido, como ya saben, porque todos los años es el mismo, es desde la Plaza de España hasta aquí, hasta el Palacio Consistorial. También dar las gracias al Ayuntamiento porque siempre nos facilitáis la seguridad, la iluminación, todos los años siempre tenemos nuestro apoyo y eso es de agradecer. Y nada, simplemente quería invitarles a que vinieran porque es el único evento que tenemos en común con toda España y que un año más estamos aquí para reivindicar nuestros derechos y que es un espacio que esperamos que sea seguro para todas las mujeres y que, por supuesto, es una manifestación mixta y también pueden venir los hombres que apoyan el movimiento feminista y deben de hacerlo, por otro lado. Bueno, desde la Concejalía de Juventud, como decía la concejala, trabajamos todo el año en pro de la igualdad de la mujer. Hacemos numerosas actividades, desde ir a los centros de enseñanza, con charlas, con jornadas. Vamos trabajando siempre en nuestras actividades e intentamos que sea la mujer protagonista de la mayoría de cosas. Y este evento que hacemos con motivo del Día de la mujer tiene para nosotros un especial significado porque es una parte en la que a las chicas jóvenes les cuesta más trabajo vencer el miedo escénico un poco a estar en un escenario o competir en igualdad con otros chicos. Por eso, hace siete años se creó Gijofem. Es una actividad en la que la cultura y el deporte urbano se ponen en valor. En valor, especialmente en el caso de las chicas, son las protagonistas de todos los actos que ese día hacemos. Un poco para que esa seguridad que les pueda dar el contactar con un escenario, con una pista de skate, con una actividad en la que están solas, digamos, de alguna manera, pues les dé esa seguridad para poder participar en otros eventos en igualdad de oportunidades con los chicos. Por eso, este año, por primera vez, después de seis ediciones, lo vamos a hacer en La Manga. Esto se ha debido a una iniciativa de la Asociación Cultural de Ocio y Deporte de La Manga, que este año ofrecieron coordinar allí la actividad. De hecho, han sumado muchísimas más actividades, no solo el Gijofem, sino que durante todo el día la Plaza Bohemias va a ser una fiesta en torno a los deportes urbanos y en torno a las actividades que se han hecho en colaboración con esta asociación. Como Gijofem, propiamente dicho, a partir de las ocho de la tarde, aunque empiezan las actividades, ya digo, a las doce de la mañana con la Asociación de Vecinos, pero a partir de las ocho de la tarde, después de tener Deporte Urbano en la Plaza, con las campeonas de España de freestyle del colectivo de patín en fila de Cartagena, también tendremos una exhibición del equipo de Mundo Vice y Riders Club, en el que hay dos chicas, pero también van a haber chicos participando. Habrá una exhibición de danza urbana al cargo de la monitora que colabora con nosotros todo el año en esta actividad de danza. No faltará la realización de graffiti y, sobre todo, a partir de las ocho, la parte más fuerte será los conciertos, digamos, la música urbana puesta en el escenario. Ahí contaremos con Tere Stildin, miembro del Grupo Stalink, y que hará de telonera Dami MC. Alibit será la persona que nos lleve todo el espectáculo y, además, destaca por ser una beatpost muy reconocida a nivel nacional. Como estrella invitada este año contaremos con Ada Moon, que es una cantante a nivel regional muy reconocida en este mundo de la música. Y con todo esto pretendemos hacer un día de visibilidad, especialmente para esas chicas jóvenes que quieren ser artistas en este tipo de música y en este tipo de eventos deportivos y culturales, y que les dé un poquito, un poco más, ese campo de actuación en el que ellas quieren trabajar. Bueno, yo vengo en nombre de la peña flamenca Antonio Piñana de Cartagena y estamos encantadas de unirnos a la conmemoración del 8 de marzo con la Concejalía de Igualdad. Nosotros lo que vamos a hacer, nuestra aportación consiste en la proyección de una película el día 7 de marzo a las 18.30 en el Aula de Cultura Mediterránea de la Calle Mayor. La película se llama La Singla. La Singla, bueno, es un homenaje a Antoñita La Singla, que fue una bailadora gitana fantástica, que tuvo un éxito fulgurante en los años 60-70, pero que de pronto desapareció del panorama artístico sin ningún tipo de explicación, como si se la hubiera tragado a la tierra. La película consiste en la búsqueda de la singla. La película está dirigida, ideada, producida por una mujer que se llama Paloma Zapata, que es murciana precisamente, que se interesó por la figura de esta chica y que precisamente la película ha sido galardonada con los premios feroz de este año, o sea, en los premios feroz del año 2024. O sea, que tiene una calidad indudable, es preciosa la película, es muy interesante, es casi un thriller porque va a la búsqueda de la figura de la singla y creo que, bueno, que aunque no seáis aficionados al flamenco, va a gustar a cualquier persona y además sales impresionada de la película y, bueno, encantada. Por tanto, os invito a todas que vengáis el jueves 7, a las seis y media al Aula de Cultura de la Calle Mayor. Esta mañana vengo en representación de la FASCA, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca de Cartagena y entonces, pues desde ahí queremos invitaros a nuestras mesas de trabajo que vamos a hacer el jueves día 14 a las 10 de la mañana en el Casino de San Antón. Vamos a hacer unas mesas de trabajo para analizar la participación ciudadana de la mujer en barrios y diputaciones. Ya hicimos una el año pasado para ver la representación de las mujeres en las asociaciones vecinales, que fue muy interesante porque ahí pudimos ver todo el esfuerzo, todo el trabajo que les había costado hasta llegar a esos puestos de poder y cómo lo habían conseguido. No es fácil porque, por cultura, siempre las asociaciones de vecinos, que se decía antes, que ahora se dice, por suerte, asociaciones vecinales, pues estaban siempre dirigidas por hombres. Ahora ya las mujeres nos atrevemos a dar un paso adelante y nos hacemos cargo de esas asociaciones vecinales que cuando las llevan las mujeres, la verdad es que funcionan muy bien. Cuando las llevan los hombres, normalmente… Mira, yo os voy a hablar por la de San Antón, que es la que yo estoy. Pues la de San Antón funciona muy bien porque hay dos hombres en la Junta Directiva, como decía Pepe, antes de la Universidad Popular y somos ocho mujeres las que llevamos adelante todas las actividades, todas las tareas y todos los proyectos. Los hombres son muy inteligentes porque a todos nos dicen que sí y nos lo aplauden y entonces hay un ambiente buenísimo. Bueno, y aprovecho, antes de que termine, Juani, para poner en valor lo que se está haciendo en el barrio San Antón que tuve la oportunidad de compartir con vosotras entrelazadas. Entrelazar, entrelazar el movimiento tan potente, esa sinergia que se genera para todas las mujeres. Estaban mujeres gitanas, estaban mujeres madrevíes, estaban mujeres venezolanas y ahí se ha hecho también un trabajo importante, en un barrio castizo de Cartagena como es San Antón. Sí, es un barrio que tiene mucha migración y era muy difícil conectar a la mujer migrante con la mujer española. Entonces, pues mira, somos españoles y lo llevamos en el ADN, la comida, los cursos de cocina. Los cursos de cocina de comida marroquí y comida española hizo que se creara una unión tan fuerte que la gente no quería irse. Y de ahí salió un grupo de WhatsApp llamado, pues se me ocurrió, Mujeres Entrelazadas. Entrelazábamos las dos culturas, las tres, las cuatro, ucranianas, venezolanas, de todas. Allí está todo el mundo siempre bien recibido y todo el mundo entrelazado. Entonces, pues se ha creado una sinergia en el barrio que ya funciona sola. Y allí va todo el mundo y todo el mundo sabe que es bien acogido. Así que yo os invito para que el día 14 vayáis a participar en esas mesas de trabajo. Sacaremos unas conclusiones muy buenas, las cuales, como el año pasado, ya las pusimos en valor en la Federación, en la FASCAS, y este año pues seguimos con ese trabajo. Así que muchas gracias a la concejalía por darnos la oportunidad de hacernos visibles a través de la Concejalía de Igualdad. Pues desde AFAMER también os invitamos a participar, a todas las mujeres y los hombres también. El 8 de marzo vamos a leer nuestro manifiesto, el manifiesto que se hace a nivel nacional desde AFAMER. Y también hemos programado, estamos programando un acto de encuentro y de reconocimiento a las mujeres del proyecto plantamos 30 encinas. Creo que la mayoría lo conocéis. Fue un reconocimiento con motivo del 30 aniversario de AFAMER y en el que se le puso el nombre de una encina a una mujer de una pedanía, de un entorno rural, del municipio de Cartagena, pero también a nivel regional. Entonces, pues yo creo que va a ser un acto emotivo y entrañable que, bueno, pues que vamos a hacer ese reconocimiento y vamos a invitar a esas mujeres que todavía hay mujeres que, bueno, que están y otras que ya no están. Pero a las dos, bueno, a las que están, pues vamos a tener su presencia y a disfrutar también y a conocerlas más de cerca de, bueno, pues su experiencia y su vida también, porque, bueno, pues son todas mujeres rurales también, también enraizadas, también entrelazadas y también con más dificultades que, digamos, con especiales dificultades y especial visión del entorno y de la vida. Gracias. Primero agradecer este foro para poner en valor, pues, estas actividades que se están haciendo desde el ayuntamiento, desde otro punto de vista. Normalmente las concejalías trabajamos, pero aquí estamos trabajando desde el punto de vista de investigación en la igualdad y también de implementación de innovaciones dentro de, pues, de las actividades que se están haciendo. Entonces, tenemos varias actividades ya en marcha, novedosas en el término municipal, que se están desarrollando y además, pues, tenemos, como decía la concejala, la adhesión a la estrategia de promoción y prevención de la salud que engloba y da futuro a todas esas actividades que se van a innovar y se van a, también, mirar desde el punto de vista científico. Es decir, para mejorar, pues, el estado de salud y el estado de convivencia y de prolongación de la vida en salud, que es a lo que va dirigido, precisamente, este plan estratégico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues, yo creo que esta rueda de prensa ha sido una rueda de prensa diferente, no ha sido la rueda de prensa al uso, donde todos hemos tenido participación, los que hemos querido, los que no, porque participan con sus actividades. Y, bueno, deseando compartir este importante 8M en Cartagena, que se va a hacer extensivo a todos los meses del año, a todos los barrios y diputaciones de Cartagena y a todas las actividades que lideran. Estoy viendo, también, aquí el teatro representado en Cartagena con el Grupo Algameca, Nati. Así que, muchísimas gracias, ¿no? Flamenco, teatro, hip-hop, mujer rural, asociaciones de amas de casa, de consumidores, de usuarios, empresarias, muy potente, ¿no? Mando un mensaje a todos los cartageneros y las cartageneras para que se unan a este día tan importante, a este día internacional de la mujer, para que todos nos sumemos, ¿no?, a una gran causa que, sin duda, es para liderar el bien común. Y si nos sumamos hombres y mujeres, pues, seguro que vamos a llegar muchísimo más lejos. Muchísimas gracias. Aplausos